hola bienvenidos a cocinando con feli hoy en este vídeo vamos a preparar unos chiles en nogada y vamos a necesitar chile poblano o chile pasilla carne molida de res un jitomate picado una cebolla picada dos varitas de apio finamente picado dos manzanas bien picaditas una pera picada la mitad de un plátano macho picado nueces picadas piñones pasitas pasitas rubias almendra fileteada cinco ciruelas pasas dos dientes de ajo picado una cucharadita de azúcar media cucharadita de comino molido una cucharadita de pimienta molida media cucharadita de canela molida sal al gusto media taza de jerez los ingredientes que vamos a necesitar para la nogada son dos barras de queso crema una taza de crema nueces de castilla almendras media taza de jerez media cucharada de canela y leche y pues bueno vamos a comenzar primero agregando la leche a las nueces hasta cubrirlas para que se remojen y ya está las vamos a reservar y pues bueno vamos a comenzar primero preparando el relleno para los chiles y vamos a agregar aceite de olivo vamos a agregar la cebolla vamos a agregar la cebolla y y y Y ya está. Aquí nuestra cebolla ya está frita. Vamos a agregar el ajo. Vamos a agregar la carne. Vamos a agregar la canela. Vamos a agregar los cominos, la pimienta, la sal y una cucharadita de azúcar. Vamos a agregar la canela. Y después de 5 minutos que agregamos la carne, ahora vamos a agregar el jitomate. Y así lo vamos a dejar hasta que reseque bien todo este jugo que tiene y que el jitomate se sazone muy muy bien. Aquí nuestro jitomate ya está. Ahora vamos a agregar el apio. Y el plátano macho. Y vamos a dejar que esto dore un poquito. Aquí el plátano macho ya doró. Ya está dorado. Ahora vamos a agregar las demás frutas. La manzana. La pera. La pera. La pera. La pera. La pera. Vamos a agregar. Vamos a agregar las nueces. Los piñones. Los piñones. Vamos a agregar las almendras. Las pasas. La ciruela pasa. Y vamos a mezclar todo muy muy bien. Ya que tenemos todo bien mezclado. Ya que tenemos todo bien mezcladito. Vamos a agregar el jerez. Y ya solo lo vamos a dejar a que hierva un poquito. Y aquí nuestro relleno ya está listo. Vamos a apagar. Vamos a poner a asar nuestros chiles. Aquí yo ya los tengo asando. Aquí nuestros chiles ya están. Ya les vamos a apagar y los vamos a meter en una bolsa. Aquí los vamos a poner a que se suden. Y ahora vamos a limpiar los chiles. Vamos a quitarles todo el cuerito. Los vamos a abrir y les vamos a sacar la semilla. Y ya que tenemos listos nuestros chiles. Ahora los vamos a rellenar. Así los vamos a rellenar todos. Y ahora vamos a preparar la nogada. Y bueno, vamos a agregar la nuez. La cucharada de azúcar. La media de canela. Una pizca de sal. Media taza de jerez. Vamos a agregar el queso crema. Vamos a agregar la crema. Vamos a agregar la crema. Y vamos a agregar el queso crema. Y vamos a agregar el queso crema. Y vamos a agregar el queso crema. Aquí nuestros chiles ya estarían listos para bañarlos con la nogada. Pero yo los voy a capear. Vamos a batir las claras. Voy a agregar. Voy a agregar poquita sal. Mira. Vamos a agregar las yemas. Ahora vamos a pasar nuestros chiles por harina. Y así los vamos a enharinar todos. Y aquí los vamos a capear ya. Y aquí los vamos a hacer. Y aquí los volteamos. Y así los vamos a hacer todos. Y aquí pues ya terminamos de capear nuestros chiles. Ahora ya nada más vamos a servir. Aquí le vamos a poner la nogada. Le vamos a poner la granada. Perejil. Y pues bueno así nos quedaron estos riquísimos chiles en nogada. Y ya si no los quieres capeados también los puedes bañar así. Le ponemos su granada arriba. Y su perejil. Y aquí están las dos maneras de prepararlo. El que más te guste.